Hola amigos Que onda gente como estan Espero que esten super bien Mi persona ya esta Ya esta mucho mejor Perdón por eso Justo cuando estoy a punto de decir estoy bien Ya Amigos les quiero informar hoy dia Que el dia sábado estamos ya trayendo nuevos pollitos El señor fui a averiguar Me ha dicho que va a llegar el sábado Porque asi por asi no llegan los pollitos Es como que tienen sus días Por ejemplo el dia lunes si llega Porque el dia lunes a primera hora Siempre siempre llega Entonces el martes por ejemplo no llegan los pollitos Martes no llegan pollitos Miercoles tampoco Creo que dos veces por semana me ha dicho el señor Y el sábado probablemente va a tener Nuevos pollitos Entonces Como yo dije esta semana Quiero comprar los pollitos Pero no como les digo Fui a averiguar no había pollitos Y había pollitos ya grandecitos Como este tamaño Pero ya saben Yo digo Y les recomiendo Y voy a seguir firme con esa idea No se compren pollitos de este tamaño A no ser que si sabes ya Donde lo han criado Como lo han criado Y eso amigos Porque de este tamaño La mayoría de los pollitos Que te venden las personas Te venden enfermo Y es un poco mas trabajoso A veces no lo han cuidado bien También cuando estan de este tamaño Y cuando no lo han cuidado bien De este tamaño amigos Mas adelante vas a padecer Por mas que los pollitos Ahorita estan bien Si no lo has cuidado adecuadamente Mas adelante en la etapa de crecimiento Y engorde Vas a padecer horrible Va a demorar bastante Por eso yo siempre les digo Comprense de un dia de vida A mas tardar Una semana de vida Y como les iba diciendo No había pollitos Y para el sábado Es lo mas probable Que va a llegar Según el señor Esperemos que si De todos modos Voy a buscar en diversas avícolas El sábado Ya estaríamos comprando Nuevos pollitos Bebés recién nacidos Igual que ellos A ellos les había comprado Recién nacidos Y fíjense Día numero 19 Y los pollitos Están enormes Están grandes Están gigantes Y están sobre todo Bonitos Eso es lo mejor Que están bonitos Saludables Y sanos Y entonces El sábado Ellos ya también Se salen Ya no van a estar Salen afuera Ni modo Van a salir adentro Salen Ellos salen Ya Van a estar En el otro lado Ya van a estar Afuera Para que se van acoplando Porque ya están grandes Porque ya están grandes Amigos Ya están grandes Ya están empezando A hacer desorden Y los nuevos pollitos Que llegan Van a estar ahí Van a estar ahí Los nuevos pollitos Y prácticamente Va a ser una diferencia De 21 días De vida Entre ellos Y los nuevos Que van a llegar Siendo así amigos El sábado Tendremos nuevos pollitos Acá Y esos pollitos Saldrán afuera Como siempre Nuestro método De crianza Cajita Soltamos tarde Y así Por eso Es como que Los pollitos Nos dan buenos resultados Más este lugar Que es bastante cálido Por la calamina Bien bonito Así que amigos Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video